Gracias por seguir con nosotros. Hablemos de deportes. Las mexicanas Paola Espinosa y Alejandra Orozco ganaron hoy la medalla de plata en los saltos sincronizados desde la plataforma de 10 metros, con una puntuación de 343.32 por detrás de las chinas Raulín Chen y Hao Wang, campeonas olímpicas. Abril Villegas nos tiene todos los detalles. Las clavadistas mexicanas Paola Espinosa y Alejandra Orozco se colgaron la medalla de plata en la prueba de clavados sincronizados en la plataforma de 10 metros, al ubicarse en la segunda posición con 343.32 puntos, logrando así la segunda presea para la delegación mexicana. Pues yo creo que se la dedico a todos los que nos apoyaron, a todos los que vinieron a vernos hoy, a los entrenadores que siempre estuvieron atrás de nosotros, siempre apoyándonos en todo momento, a mis papás, a toda mi familia. Con esta medalla Paola Espinosa hace historia en el deporte mexicano al convertirse en la primera mujer en conquistar prestigias en diferentes justas olímpicas. Estoy muy muy contenta, ¿qué les puedo decir? O sea, imagínense dos medallas en los Juegos Olímpicos, el día de mi cumpleaños tener mi segunda medalla. Mi entrenadora que hizo un muy buen trabajo conmigo, puedo decir que Mayin es de las mejores entrenadoras que hay en México. Apenas terminaba la ceremonia de premiación y las clavadistas ya tenían las llamadas de felicitación. Así es, para felicitarnos, para decirnos que vio la competencia, que está muy orgulloso de nosotros y la verdad es que nosotros también estamos agradecidas. Yo creo que el señor presidente siempre nos ha echado porra, siempre en los abanderamientos ha dado un buen discurso para nosotros y siempre ha dicho que el mexicano ha cambiado esa mentalidad. Antes de terminar su participación en los Juegos Olímpicos, Pablo Espinosa buscará conseguir otra medalla, ahora en plataforma individual de 10 metros, mientras que Alejandro Orozco le dice adiós a la justa deportiva, logrando hacer historia en su corta edad. Abril Villegas, KW Noticias. En días pasados hablamos de Paola Espinosa, ahora conozcamos un poco más de Alejandra Orozco. Con tan solo 15 años de edad, Orozco se convirtió en la clavadista más joven en conseguir una medalla olímpica. La mexicana formada en el CODE y estudiante de secundaria en la escuela de atletas de este organismo, entró en la disciplina de los clavados a la edad de 9 años. En su debut internacional en la categoría libre, se quedó en las semifinales del Campeonato Mundial de Natación Shanghái 2011. Apenas en diciembre se enteró que sería pareja de Paola Espinosa en los clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, luego de haberse proclamado Campeona Panamericana Juvenil en septiembre del 2011. Otro maestro de judo se sumó al conteo de medallas de Rusia en los Juegos de Londres, cuando Mansur Isayev obtuvo el oro en la categoría de 73 kilos. En esta competencia, Isayev le ganó al campeón del mundo el japonés Riki Nakaya. Esta es la segunda medalla que el equipo ruso de judokas ha conseguido en la Justa Olímpica de Londres 2012. La rusa María Sharapova, tercera favorita para llevarse el oro en la competencia individual femenina del tenis olímpico, venció este martes en Londres a la tenista local Laura Robson por 7-6 y 6-3 en una hora y 46 minutos de juego. Sharapova frenó el avance de la británica en segunda ronda y se enfrentará en la siguiente fase a la alemana Sabine Lisicki, cabeza de serie número 15 en Londres 2012. La germana ya tumbó a la rusa hace menos de un mes en la cuarta ronda de Wimbledon, el mismo escenario donde se disputaron los Juegos Olímpicos. Y la nota buena onda de hoy es que los trabajos de restauración del Coliseo Romano comenzarán en diciembre y concluirán en dos años. Y es que la antigua arena romana se ha ennegrecido por la contaminación y es sacudida por las vibraciones de una línea cercana del metro. Las obras se realizarán mediante una inversión de 25 millones de euros que serán donados por Diego de la Valle, fundador de los zapatos de lujo TOD. De la Valle ha exhortado a empresarios a que se sumen al esfuerzo y ayuden a reparar sitios históricos italianos debido a la escasez de fondos del gobierno italiano en estos momentos. Y vamos con las efemérides. Un día como hoy, pero en el 2002, el Papa Juan Pablo II canoniza al indio Juan Diego. Juan Diego era un hombre considerado piadoso por los franciscanos asentados en Tlatelolco y hacía un gran esfuerzo para trasladarse cada semana del pueblo de Tultetlac, donde vivía en ese momento, y caminar hacia el sur hasta bordear el Cerro del Tepeyac. Juan Diego fue el primer indígena de América Latina que presenció la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531. En 1990 fue ratificado y más adelante canonizado en ambos casos por el Papa Juan Pablo II. Antes de ir a un corte comercial te queremos decir que si te gustan las mascotas y tienes una, tenemos algo para ti. Animal Care tarjeta de descuento con vigencia de un año, con la cual podrás obtener desde el 10 hasta el 50% de descuento en accesorios y servicios para todas tus mascotas. Si la quieres envía un correo a noticias arroba kwtv.com.mx y dinos qué mascota tienes. No se vaya porque después del corte comercial tendremos una entrevista con Ubaldo Monteslara de la Fundación Promix Teca.